Hola, aquí estoy en Morelia, me llamo Germaine Franco y doy un saludo con mi corazón a Cinema La Carte, a todas las personas que están escuchando. Aquí estoy para el festival y estoy muy orgullosa de ser latina haciendo música para películas, especialmente esta película, Coco, porque tiene la onda mexicana y hemos trabajado cuatro años en la música y espero que les guste mucho. Y gracias a Alfonso Aranda por todo su apoyo. Germaine, una pregunta, ¿cuál fue tu experiencia y qué es lo que más disfrutaste de haber compuesto este gran soundtrack de Coco? Pues yo no hice todo el soundtrack, hice las canciones, unas canciones y mi experiencia fue increíble. Trabajé por cuatro años con el director Lee Anchorage, también Adrián Molina y Darla Anderson y platicamos mucho de la onda que querían, el tono de la película, pero la experiencia más gentil fue trabajar con 50 músicos en la ciudad de México. Tuvimos muchos grupos ahí, mono blanco, tuvimos muchos músicos, mariachis del águila, tuvimos grupos de tres cantantes y fue una experiencia muy importante, un intercambio cultural entre los americanos, los mexicanos, los mexicanos y los mexicanos, porque el raíz es lo mismo. Y somos muy orgullosos de la música de México. Y no hay que perderse la película, por supuesto, el 27 de octubre, para que no se la pierdan. Y así, cada nota, cada música, cada armonía y sobre todo las letras que inspiran la voz de Miguel, el protagonista central junto con Héctor, es maravilloso Germaine. Yo te quiero felicitar personalmente. Y quiero felicitar a Disney en Latinoamérica, porque ellos han trabajado mucho para cambiar el guión en español y todas sus canciones. Y gracias a todos. Te agradezco muchísimo, Germaine. Gracias y ya nos veremos pronto. Ok. Gracias y arriba Coco y arriba Germaine. Arriba y que viva México. Claro, por supuesto. Gracias, Germaine.